Estas ayudas tratan de facilitar la creación de nuevas empresas como consolidar las actividades empresariales ya existentes. Y han consolidado 336 empleos estables, de los cuales 106 son de nueva creación. Siendo mujeres 47, jóvenes 28 y un empleo para mayores de 55, si atendemos al Secretario de Sectores Estratégicos, y 230 empleos estables existentes. La convocatoria cuenta con tres líneas de ayuda, una para la creación de nuevas empresas, la segunda destinada a la consolidación de empresas ya existentes y la última para el alquiler de espacios. Estas convocatorias tenían unos parámetros que puntuaban más, en este caso el tema de ser mujer en el medio rural, temas también relacionados con servicios que no existiesen en ese pueblo. Tres líneas que beneficiarán a 70 negocios de 31 municipios de la provincia. Es una inversión muy grande, que se recupera a muy largo plazo, entonces si se reciben ayudas, perfecto. Localidades en donde, además de crear empleo, también cubrirán varias necesidades que hasta el momento estaban desatendidas. Yo primero vi que era lo que le hacía falta al pueblo, pues para que fuese sólida la cosa. En total se han presentado 156 solicitudes, 63 más que el año pasado, y de las cuales se ha resuelto aceptar 121.